El martes 2 de julio a las 16.15 aproximadamente va a comenzar este eclipse que en el territorio continental es un eclipse total, pero aquí en Tierra del Fuego lo vamos a ver como parcial. 16.15 como dije aproximadamente comienza la fase de parcialidad y va a durar una hora y un poquito más que es lo que va a tardar el Sol en ocultarse, así que tiene un interés adicional porque vamos a ver el Sol ponerse eclipsado si la meteorología nos acompaña, si está despejado. Estamos convocando a los colegios, al público en general que nos quiera acompañar esa tarde en la observación del eclipse, vamos a tratar de transmitir el mismo por un canal de YouTube además para que gente de otras latitudes también pueda ver cómo transcurre este eclipse aquí en el extremo sur de Sudamérica. Los eclipses totales de Sol tienen la particularidad de que la franja de totalidad es de 200 kilómetros de ancho solamente, o sea que unas pocas localidades son las adecuadas si uno quiere ver el eclipse como total. La franja de totalidad pasa por el norte de Chile, es una zona muy adecuada para la observación astronómica con escasísima nubosidad, es decir muchos de los observadores internacionales que siguen este tipo de eventos se van a dirigir al norte de Chile. De todos modos, en Argentina la provincia de San Juan está publicitando ya desde hace un tiempo la observación del eclipse desde la provincia de San Juan, otro sitio privilegiado. De hecho ayer hablábamos con un colega del Observatorio de San Juan y hay mucha expectativa, hay mucha reserva hotelera relacionada con este evento, también la franja de totalidad pasa por San Luis, por el sur de Córdoba y por provincia de Buenos Aires, un poquito al sur de la ciudad de Buenos Aires, así que los habitantes de Buenos Aires van a ver un eclipse al 95%, obviamente si se mueven unos kilómetros al sur, pocos kilómetros al sur van a ver el 100% de la totalidad. Montevideo, por ejemplo, va a ver el 89% y aquí vamos a andar, si mal no recuerdo, en un 60%, una cosa así, pero creo que también va a ser muy interesante.